Muy buenas a todos gente, bienvenidos un día más a Need for Speed Most Wanted, vamos a continuar con la blacklist y nos vamos a enfrentar aquí al pelón fricón, así que vamos al lío. A ver, está cara la gasolina, 196 euros el litro, está caro, pero bueno, este como vive en la gasolinera le da igual. El coche ese hay que decir que está guapo, ¿vale? No me he coscado esto, es un sprint, ¿verdad? Hostia, ¿qué hay un atajo ahí? Oh puta, se lo sabe todos. No, no es que se lo sepa todo, es que es el atajo. O sea, y ese anda, ¿eh? Ese anda, ese no es un mierda. Pero como puedo cometer un fallo, lo voy a seguir. Porque el nuestro también anda, coño. Mientras yo lo vea, no hay problema. Como aprendrá cuando deje de verlo, pero lo veo, de momento lo veo. Vale. Dale, pilla. 30, vale. Está ahí arriba, lo he visto. Mita de circuito. Mita de circuito. Vale. Nos estamos acercando, ¿eh? Yo puedo cometer una mega cagada, como la que acabo de cometer yo. O que venga una curva ultra cerrada. Os lo dije. Este tío la cagaba. Y ahí está la prueba. Ahora que no la tienes que cagar, soy yo. Entre algunos se tendría que dar, ¿no? No. Menos más. Vale. Vigilando el retrovisor, vigilando los laterales, vigilando todo. No hay que rendirse, chavales. Never, never give up. No te rindas, hermano, que la pueden cagar. Además, si eres calvo, es que... Siento por los calvos. A mí me espera. A ver. Es el primero de la blacklist al que nos enfrentamos, que eso tiene tres pruebas, ¿eh? Aquí me da igual que me adelanta el compañero. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. What was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning. Are the things you gotta work for, believe me. ¿Qué asco, vaya sitio en el que están puestos los radares, hermano? Vaya mierda. He perdido. Bueno, tiene que ocurrirle una desgracia a él. Que es que le choque yo en un momento de radar. Y eso, pues, es muy difícil que vaya a pasar, la verdad. O irle recortando... Radar a radar. Esto no es el sprint. Esto no es el sprint. 60 kilómetros por hora me saca el muy perro, hermano. Qué barbaridad. Vale. Uuuh. Pues esto hay que aprovecharlo. Ya no lo puedo cagar más, ¿eh? Me ha dado una oportunidad. Básicamente. Vale. Nada de atajos. Llego carretera para no perder la velocidad que llevo. Ahí he perdido mucho. He pillado derrapando. Bueno, eso lo ha pillado a peor que yo. Nah, este se ha pegado en un ostión ahí. Se nota que este coche por aquí no va, ¿verdad? Vale. 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 No sé qué velocidad va a pasar, ¿eh? Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, ganamos, 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 ganamos. ¿Cómo? ¿Viene mal a...? Digo, ¿qué dice? Digo, ¿qué dice? Digo, 30%. ¡Preguntos muertos! A ver. Él tiene un coche muy rápido, ¿eh? Tiene un coche muy rápido, ¿eh? 310 menos más. Opa, le... Hostia, que se ha chocado. O algo de eso. O no. Sí, 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 ¿por qué no? Le saco 200. Ha pegado un ostión. Es que es calvo, hermano. Lo siento. Es broma, no tengo nada contra los calvos, ¿vale? No tenéis un pelo de tonto, lo siento. La que nunca os han hecho ese chip. No, es broma, hombre. Esto va por mi agua, él sabe la referencia. Vivan los pelados. Ahí estamos. Último sprint. Vamos a ver cómo va la cosa. Vale. ¿Qué pillo? ¿Acaso te he dado yo? No. Ah, la te jodes. Por tramposo. Te voy a tirar la rueda. No, no, ha tenido suerte. Mira la ventaja que le saco. Me va a pillar en un momento. Con todo este entramado de curvas que hay. Vale, porque me va a pillar. Ya te lo digo yo. Manos más. Vale, se ha quedado ahí medio estancado. Así que perfecto. ¿Puedo saltar, no? Quieren que haga las curvas, pues las hago. Vale. Este coche veremos a venta. Toda mi ventaja es estar yendo a la mierda porque me con mierda de coche. Vamos a ver. Vale. 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 No voy ni a recortar, hermano. Preferible no hacer. No me lo puedo creer. Menos mal. Pasamos los dos de la mierda de coche para ir por aquí. Vale. 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 Dios, que ruina. Por favor, salta aquí. Madre mía. El peor circuito aquí. O sea, la peor zona es esta, tío. Y más con un coche que tengo bajado y que de por sí es bajo. Me pasa con el Evo, con el Evo, con el Impreza y no pasa una mierda, hermano. Bien. O con el Audi incluso. Creo que es 4, ¿verdad? Creo que es 4, ¿no? El Audi es el A3 y el A4 es un tracción 4, ¿no? Coño, voy a picar el bigote. Me cago. Muerto. Satán. Está chocado, ¿eh? Ese me ha hecho un favor con el del bigote. Tengo el rato dándome ahí, hermano, porque me hace cosquilla en la puta nariz, loco. ¿Eh? Dios mío, ya ves. Ya. Menos más que en medio he acabado el resto. Me han puesto los huevos, hermano. Este pajarito, ¿verdad? Let's go. Chaval, let's go. Tío, 50k, hermano. Uh. Baby. Vamos a ver. Vale. Vale. Un momento, chavales. Hay un truquillo. Hay un truquillo para saber dónde está la tarjeta rosa del rival. ¿Qué tiene que ver? ¿Veis el número de selecciones que tiene una velocidad de parpadeo? Vale, pues el que más rápido parpadea de todos los tres, de los tres, es la tarjeta rosa, ¿vale? A ver. Al principio es que como no lo he calculado bien, pues he tenido que quitarme uno, me he tenido que quitar uno de en medio. Con dos es más fácil, evidentemente. Tenemos un Corvette. Oh, Joe, vega, hermano. El del SRT10. Ahí estamos. Que da todo el buen rollo, ¿verdad, hermano? Touch Beeper. Viper. SRT10. Radar. No me explico cómo se lo monta a JV, tío. Se pasa la noche en el club y el día en la calle. El tío tiene cantidad de reputación. Los polis lo odian y los corredores lo imitan. Subo es inconfundible. Un Beeper de color verde chillón. Vamos a la gava. Es que un poco parquelona es, pero bueno, buena gente, parece. Tiene tuneado que es de guapo. Da una ira la RX-7 del carbono. La verdad. Pues, chavales, ya estaría. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, bueno, el número 5 en la blacklist. Bravo. Pero no te emociones. Todavía tienes que superar a mis chicos. Tengo la sensación de que las cosas se te van a poner feas. Muy feas. Pero mataos, no. Vale, chavales. Un momento. En bolsa lo de Alba. Todo va a matar. A ver. Este coche no nos lo han pillado, ¿verdad? Te puedes quitar canción. Hazme el favor que vea Alba. Este es que lo vamos a llevar entero. Vale. Corvette C6. Y hay cerca también. Evidentemente es mejor el Gallardo. Puesto. Pero que no está de Mazda en A6. Ahora sí puedo vender el Mercedes. La verdad. Y Supra, por supuesto. Y el RX-7 también. Lo voy a guardar simplemente por... Por tenerlo. Pues... Al final, luego, cuando acabemos todo. Haré un vídeo mostrando todos los coches que tenga en el garaje. Porque evidentemente me voy a comprar más. Por supuesto. Por ejemplo, este ya me lo he ahorrado. Un pepino de coche. Este es mi coche favorito. Este también. Este es con el que vamos a pasarlo luego hasta que nos den... Probablemente el 4GT, la verdad. No, de hecho... Vale. Voy a comprar un par de coches, pero no... A poco me voy a flipar. Vale. La primera, la derecha. Vamos a ver qué coches hay disponibles. Vamos a ver. A ver Puño, seguro que este no me lo compro Vale, el TT La verdad es que me parece Guapo, la verdad Sí, son guapos Clipses, Supra Vale El IS Este no, no me gusta El 911 carrera, es que hay otro Quedan cuatro coches Y de estos cuatro Yo quiero Este no me interesa Este sí me interesa El Murciélago y el GT Son los que a mí Pero este me lo voy a comprar Porque está muchísimo Pues ya estaría chavales Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado Hasta aquí Nos vemos en el siguiente capítulo Cuidado mucho Número 5 de la Blacklist Hasta luego